que China ha sumado a ser Loret y todo, pero me cae gordo Loret, detestamos a Loret no queremos a Loret pero pues la neta aunque lo que dijo hoy sobre Loret si es para pensarse porque resulta que la casita de Loret ah miren, vamos a verlo desde aquí porque aquí habla precisamente de la casa específicamente no del rollo y que no dice cuánto no, de la casa este sitio A de Noticias revela los lujos de la casa de Loret y lo que afecta al abastecimiento de agua del Valle de México eso es lo preocupante vamos a ver este pedacito que no está contemplado sinceramente esto de Loret, pero pienso que por lo que por el tema del agua en la Ciudad de México yo creo que sí, sí se tiene que exponer corre video que lo confirma, es una mansión de 780 metros cuadrados en dos niveles dos albercas, cancha de tenis cancha de fútbol, una área boscosa un huerto, cinco invernaderos un lago artificial de 60 metros cuadrados en una zona exclusiva de Valle de Bravo que en total mide más de 34 mil metros cuadrados ahí humildemente y su valor sería de más de 138 millones de pesos ojo, solo el terreno esta propiedad es del periodista Carlos Loret de Mola preguntamos nuevamente pero esta propiedad y las de alrededor afectan una sola una zona boscosa que sirve para la recarga de agua en el valle pero hoy se acapara el agua y se reduce el caudal de la presa del sistema Kutzamala eso es lo cuestionable lo que cuando yo lo escuché dije neta no manches dice esto acapara el agua del valle está hablando de Valle de Bravo dices bueno todo queda en la misma zona dice casi todo Valle de Bravo es de gente millonaria pues al final pues ellos mismos se jinetean se quitan el agua entre ellos pues eso pero cuando dijo reduce el caudal que llega al sistema Kutzamala yo dije que poca madre el sistema Kutzamala es el que abastece de agua al valle de México y a veces el sistema Kutzamala tiene niveles más bajos de los que debería eso hace que el gobierno de la ciudad de México y el gobierno del estado de México en algunas zonas cercanas al valle de México tengan de repente que hacer cortes al suministro de agua suministro doméstico suministro comercial o sea no es nada más ahorita ya no es nada más ahorita el tamaño de la casa ya no es nada más ahorita el costo de la casa ya no es nada más ahorita en qué municipio en qué estado está la casa ahorita ya es que la casa de Luret y la de los que viven ahí alrededor es de sus vecinos están afectando el abastecimiento de agua del sistema Kutzamala que surte de agua la ciudad de México el vendedor del predio habría sido Miguel Limón Rojas ex secretario de educación en el sexenio de Ernesto Cerillo Ponce de León además además ¿quién les vendió el terreno? un ex funcionario de Ernesto Cerillo pero Loret sigue sin aclarar el origen de sus ingresos para comprar tan lujosas propiedades como el de la torre más cara de la ciudad de México aquí podemos ver si me pasan la foto por favor porque recordemos que no es la única y además con su propiedad de Valle de Bravo es cómplice de daño ambiental aquí vemos el reciente reportaje de Polemón sobre el origen sombrío del departamento de Carlos Loret de Mola mientras Loret guarda silencio sigue saliendo información ¡Suscríbete al canal!